Hola amigos de Avese Pesca, ¿cómo están? ¿Todo bien? Buenísimo, me alegro. Entramos en la veda de la terrarina, o sea que solo podemos hacer pesca con devolución, no podemos pescar y llevarnos mucha cantidad de piezas porque están en época de queso, y bueno, ustedes saben cómo está el movimiento. Así que en este tutorial les vamos a enseñar cómo atar el líder de acero al anzuelo y al esmerillón. Entonces así, después vamos a armar la línea, pero ustedes ya van a estar sabiendo cómo atar el líder de acero al anzuelo y al esmerillón, y después les vamos a enseñar en el otro video cómo armar una línea de terrarina. Así que, bueno, acomodo la cámara muchachos y estoy con ustedes. Bueno, para atar el anzuelo vamos a hacer un nudito que sea lo más simple posible, así que vamos a pasar por el ojo del anzuelo del líder de acero. Vamos a hacer un nudito, así, al cual le vamos a dar una vueltita por dentro, dos vueltitas, y con esas dos vueltitas es más que es suficiente. Vamos a ceñir un poquitito, ahí se me deja, ahí estamos. Esta punta que nos sobra acá, esta puntita que no sé si la ven ahí, bien, esa puntita que nos sobra, esta, la vamos a volver a pasar por el ojo del anzuelo, porque, ahora les voy a mostrar cómo ceñimos. Entonces agarramos la puntita del anzuelo y vamos cerrando el nudito. Nos va a quedar algo así, ¿eh? Algo así, algo simple, ahí, ¿se alcanza a ver? Sí, bien. Acá lo que vamos a hacer es, vamos a ponerle este, este, esta lindita de acero que compré, la casa de pesca, viene con los tubitos para poder apretarlos, así que, vamos a pasar el tubito, medio como que falla un poquito la vista, pasamos el tubito, hasta ahí, introducimos las dos puntas adentro, así, ¿se ve bien ahí? Sí. Introducimos las dos puntitas, que llega hasta el nudo, lo más que quita el nudo que se pueda, ahí, ahí estamos, y con una pinza, ¿qué vamos a hacer? Vamos a apretar acá, vamos a apretar para que la linguita no se salga. Hacemos una apretadita ahí, y una cruzada. Entonces, con esas dos ahí, es más que suficiente ya, para que la lingua no se salga. Cortamos el excedente, ese que nos quedó ahí, cortamos ahí el excedente, ahí estamos, y lo que vamos a hacer es ponerle, para esta puntita, no clavarnos en el dedo, en una sacadita, vamos a poner un pedacito de termocontraíble. Esto lo consiguen en cualquier caso, electricidad, ferretería, en cualquier lado, lo consiguen a esto. Lo hacemos llegar hasta ahí, no lo vamos a hacer llegar hasta la anzuela, para que la anzuela tenga un toquecito de movilidad. Lo que sí le vamos a hacer es, con el encendedor, con el encendedor es darle un toquecito de calor, hasta que contraiga bien, y quede bien pegadito ahí, ahí estamos. Que quede bien pegadito ahí, quede más prolijito, y a su vez evitamos el darnos un pinchazo en el dedo en un día de pesca. Y del otro lado, hacemos lo mismo con el esmerillón. Un esmerillón no muy grande, porque tampoco tiene que ser algo que sea demasiado grande, si bien la tabella es algo peleadora, pero tampoco demanda de mucha fuerza. Esto si quieren, podemos pasar primero al termocontraíble, pasamos primero al termocontraíble, pasamos el tubito para apretarlo, ahí, y ahora sí, ponemos el esmerillón, que esto va a ser más simple todavía, porque esto lo podemos doblar así, lo doblamos ahí, así de simple, así, y ponemos el tubito, a ver cómo falla la vista. ¿Cómo estamos? Hay que ir urgente a ver el oculista, porque ya no estamos viendo nada. Tenemos ahí el tubito así, dobladito al medio nomás, tenemos el tubito, lo llevamos bien, 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 ahí, lo más cerquita que podamos del esmerillón, así, y el mismo procedimiento, apretamos ahí, y apretamos así, cruzado siempre, para que nos dé mayor seguridad. Y esto, muchachos, no se sale más, no se sale más. Lo mismo que al otro lado, termocontraíble, hasta casi el esmerillón, y le vamos dando calorcito un poquito, que vaya contrayéndose, que quede bien justadito, así, nos vaya dando, igualmente el termocontraíble, que me vendieron medio peorón, pero bueno, les va a quedar algo así, muchachos, con una linguita de unos 15 centímetros, una linguita de unos 15 centímetros, tiene 15 centímetros, más o menos, una linguita de 15 centímetros para la tarraira, más que suficiente, un esmerillón, que no sea ni muy grande, ni muy chico, y un anzuelito número 3, un anzuelito número 3, es más que suficiente para la tarraira. Así que, muchachos, bueno, ahí estamos, les mostramos un par de, un par de nuditos ahí, espero que les haya gustado, que les sirva, si les gustó, no olviden darle like, eh, suscribirse, que eso nos ayuda un montón, y comenten abajo, si conocen algún otro nudito o algo, yo darme algo simple, como para que ustedes recuerden que esto siempre va a los que recién empiezan, que no se compliquen. Muchachos, nos vemos en el próximo video. Gracias.